Quisiera decirte esta noche Lo que siento, pero estás tan lejos Esta noche, tan lejos Quisiera dibujarte con líneas de colores Y al grito de la noche hacerte realidad Quisiera tenerte esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento a vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo tu voz Aún la siento y solo deseo pedir Verte aquí Esta noche Quisiera que volvieras Esta noche Como el viento Y vieras con tus ojos Esta noche Lo que siento Quisiera dibujarte Con líneas de colores Y al grito de la noche Hacerte realidad Quisiera que volvieras Quisiera tenerte Esta noche Esta noche Esta noche No puedo arrancarte de mí 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 Me inunda el recuerdo tu voz Aún la siento Y solo deseo pedir Verte aquí Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma Me arañas el sueño Me vuelve tu adiento a vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo tu voz Aún la siento Y solo deseo pedir Verte aquí Verte aquí Esta noche Gracias por ver el video.